Hoy el hándicap es triplicado, se divide en 3 Vamos a comenzar con la tercera parte Van a ser 10 los participantes inicialmente, pero tenemos una retirada El número 8 de Spectrum Child Los participantes quedan así Número 1, Missis Coronita Meari con el 2 Green Knight el número 3 Partobia con el 4 Caballería el número 5 Northis Corner el número 6 Zamburiña con el 7 No corre Ven la llamada en rojo Ha sido retirado el número 8 de Spectrum Child Si lo hará, Eurobetis con el número 9 Samurai, mantilla 10 Este es Álvaro Gómez Esteban Belián Raúl Ramos, escuchando todos las órdenes de los preparadores Carlos Fernández Santiago Martín Ahí tenemos a Yanachek Y muchos de los participantes que ya están dentro En breve se va a dar la salida Se hace ahora, se da la salida A la segunda carrera premio recuperador andaluza de vidrio 1600 metros la tercera parte de hándicap Con nueve participantes Recordemos que no corre el número 8 de Spectrum Child Toma la punta en primera posición el número 6 de Northears Corner Primera posición para Northears Corner En el segundo lugar de Marrón viene el número 2 de Meari El uno de los favoritos Como también lo es el número 3 de Green Knight Continúa en primera posición Northears Corner Segunda plaza para el número 10 de Samurai Por el interior vemos el número 7 de Zamburiña Meari de Marrón y Corra Azul En cuarta posición Por el exterior el favorito El número 3 de Green Knight La chaquetilla azul celeste Cerrando el grupo de participantes Vemos ahora el número 4 de Partovia Continúa en primera posición Northears Corner Está ahora a la mitad de la curva de Monte Quinto El número 6 de Northears Corner En primer lugar Primero Northears Corner Segundo número 10 de Samurai Que ya va siendo movido En tercer lugar Viene el número 7 de Zamburiña Que se va quedando Va siendo engullida Viene el número 5 de Caballería Con la chaquetilla amarilla En cuarto lugar Junto a él Vemos el número 9 de Eurobetis Más abierto Y ahora ya progresando Avanzando Rematando Lanza su ataque El número 3 de Green Knight Desemboca en la recta final Mira para atrás El jockey Francisco Perdón Esteban Millán Esteban Millán Mira para atrás Con el puntero Con Northears Corner Que continúa en punta Que no cede Remata ahora por la calle Central Viene el número 3 de Green Knight Green Knight pasa al frente Primera posición para Green Knight Green Knight Con Northears Corner Northears Corner Green Knight Green Knight primero Segundo Northears Corner Tercer lugar para Samurai Va a ganar Green Knight Lo hace Gana Green Knight Segundo el número 6 Northears Corner En tercer lugar El número 10 Samurai Ganó Green Knight Ganó Green Knight Era el favorito En taquillas Ha refrendado Ese favoritismo Con la monta De Raúl Ramos Le da el triunfo El preparador Gerardo Villarta Y a la cuadra Las Águilas Cuadra Las Águilas Que como siempre En invierno Aquí en Dos Hermanas Hace su verano Está muy en forma Consigue muchos Triunfos Ahora en esta temporada Invernal En el hipódromo De Dos Hermanas Green Knight Que no había ganado Hasta ahora En sus 18 salidas Anteriores a la pista Consigue su primera Victoria A la décimo noven A punto Estuvo de sorprender A todos Esteban Melian Con Nozis Corner Hizo una carrera Muy atrevida Partió rápido Presto En primera posición No le quisieron seguir Iba a un cuerpo Dos De ventaja Por delante Del lote Y al final Pierde la primera posición Por un cuerpo Pero La estrategia Era buena Y tuvo el premio Tuvo el premio Ese atrevimiento De romper la carrera De ir primero Y solamente El número 3 De Green Knight Con su remate Pudo vencer Y sobrepasar Al número 6 De Nozis Corner Ganó Green Knight Con Raúl Ramos Ahí le tenemos La segunda carrera De 2012 Primera victoria Para Raúl Ramos En su primera carrera También del año No disputó La primera carrera De la jornada De hoy Y ahí tenemos Y ahí tenemos A Raúl Ramos Con Green Knight Regresando Vencedores De esta segunda carrera Y ahí tenemos Por un cuerpo De ventaja Se impone El número 3 De Green Knight Sobre el número 6 De North East Corner En tercer lugar Samurai Vemos la lucha Por esa cuarta posición Entre caballería El número 5 Y el número 9 De Eurobetis Finalmente Para ser Número 5 De caballería Repetición De los últimos metros Donde North East Corner En el puntero Se hace fuerte a los palos Por la calle 1 Por el interior Y el remate De Green Knight Viniendo en solitario Por los carriles centrales Bueno y válido Para conseguir El primer triunfo De su historial Para este Caballo de la cuadra Las Águilas Y aquí tenemos El orden provisional De llegada De la segunda carrera El premio recuperador Andaluza de vidrio Nano Green Knight El número 3 Con la monta De Raúl Ramos En segundo lugar North East Corner Número 6 Con Esteban Melián La tercera plaza Para Samurai Mantilla 10 Con Álvaro Gómez Y en cuarto lugar Llegó Caballería Número 5 Con Francisco Jiménez Dónde no Con Álvaro Gómez En segundo lugar Y en segundo lugar Y en tercer lugar Y en tercer lugar De la torta Y en tercer lugar Y en tercer lugar Y en tercer lugar De la torta